¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! Están tirando cosas ¡Han tirado una bengala! Mirad quién ha venido a despertarme esta mañana, chicos Hola, ¿qué tal? ¿Listo para ver ganar el Real Madrid hoy? Hola, tío ¿Qué pasa, hermano? Adiós, amigos Nos vemos Hola, ¿qué tal? Hola, buenas ¿De Madrid? ¿Voy, tío? Sí ¿Qué cagolón? A ver si se va bien ¡Hombre! Tenemos que ver La final de la Champions Bueno, chicos, pues ya estamos en el aeropuerto Efectivamente, el día de hoy nos vamos a ver la final del Real Madrid contra el Liverpool Voy a ir solo, o sea, el día de hoy vamos a ser vosotros y yo No tengo amigos Bueno, básicamente no conseguí una entrada para nadie más Además de que estaban muy caras Me ha costado 3.000 dólares mi entrada Y nada, ya se ve mucha gente desde primera hora Son ahora mismo las 8.49 de la mañana Y hay mucho movimiento en el aeropuerto Mucha gente vestida del Real Madrid Del Liverpool No he visto a nadie todavía Así que nada Acompáñadme en esta gran aventura Vale, chicos, tengo un serio problema Y es que el avión sale en 10 minutos O sea, tengo que embarcar en 10 minutos Y no tengo mascarilla Y no me dejan entrar sin mascarilla Entonces voy a ver si en una tienda de estas venden mascarillas, tío Me han dicho que no tienen mascarillas Me estoy empezando a alterar En esta tienda quizá venden mascarillas Bueno, no creo Hola ¿Mascarillas normales tenéis? ¿Normales? ¿Estos? Sí, como la tuya No No, pues dame de las otras Entonces Vale, chicos Tenemos mascarillas Let's go Madre mía, chicos Mirad O sea, ya iba solo al avión O sea, imaginaos lo tarde que llegaba Por las malditas mascarillas Que encima me han dicho Que, o sea, no paran los problemas, ¿vale? Me han dicho que por llegar tarde Mi maleta ya no entra en el avión Que la tengo que dejar ahora Al entrar al avión Que me la van a bajar para abajo Verás tú para encontrarla en París En fin Creo que voy a llorar Hola Vale Sí Gracias Ya está, ¿no? Vale, gracias Hola Buenos días Bueno, chicos Pues ya hemos llegado a París El ambiente aquí está increíble Es la primera vez que vivo una final de la Champions Y es espectacular Tenemos por ahí la Torre Eiffel Y está todo lleno de gente de todos los equipos Todos con amigos Yo, pues, estoy solo No estoy con ningún amigo Pero no pasa nada Estoy con vosotros Y quiero que viváis esta experiencia conmigo De verdad, es muy mágico Os lo prometo Todo el mundo De un montón de... Bueno, de dos equipos Aquí concentrados en una misma ciudad Animando a su equipo De verdad Creo que os va a encantar esta experiencia A mí me está transmitiendo Cosas muy guays Mirad, por ejemplo Aquí hay un montón de seguidores del Liverpool Todos concentrados Justo enfrente de la Torre Eiffel Mirad, han llenado aquí todo de carteles No veo nada del Madrid, chicos ¿Qué está pasando? Todos del Liverpool Ayuda Mirad Aquí están de fiesta ya los del Madrid Los he encontrado Vamos Hacemos frente al Liverpool, chicos Pero lo bueno es que es todo tipo de buen rollo No es como te encuentras a uno de Liverpool por la calle Y le escupes O le miras mal y le haces No, en plan es de buen rollo También te saludas con ellos Te picas un poco de forma amistosa Y dices Esta noche os vamos a ganar Y no sé Está muy cool, la verdad Es la primera vez que venía algo así Y me está gustando un montón Algo que no mola mucho, chicos Es que está todo lleno de cristales De botellas Literalmente todo lleno de basura Como si hubiese habido un festival Y también hay bastantes carteristas Antes he visto a una persona Que se estaba quejando Porque le habían robado la cartera Pero bueno, normal Como en todos los sitios Donde hay muchos turistas Donde hay mucha gente Pues también hay cosas malas Aparte de buenas Así que simplemente hay que tener Un poco de cuidado Manos en los bolsillos Y a disfrutar Mirad, chicos El partido ha empezado Antes de tiempo Están jugando con un balón Con todo el mundo aquí en el medio Chicos, el ascensor del hotel O sea, más pequeño Y no entro, mirad O sea, what the fuck No puedo ni pulsar los botones Hostia, no sé Ni se cierra Ni se cierra ahí atrás Bro, Dios mío Dios mío Mirad, ese es el ascensor No se cierra Ahora Se cierra eso Sí, hostia Holy shit Madre mía Vaya ascensor No, hostia Nunca está en un ascensor tan pequeño, hermano Mirad el tamaño que le ocupa mi maleta Y es una maleta pequeña de mano de avión Que haya la final de la Champions en París Suben los precios de todo Esta habitación de hotel Que las cosas como son Es de clase Pues tirando a baja O sea, mirad Como tenemos para ventilarnos Es muy pequeña El baño, como veis Es muy pequeño también Pues esta habitación Por ser la final de la Champions Ha costado 500 euros Por 500 euros una noche En Madrid Para que os hagáis a la idea Cogéis el mejor hotel de Madrid Prácticamente Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si gana el Madrid Habrá merecido la pena A la Madrid Yeah Benzema Benzema A la Madrid Como triple entrada Es decir Primero pasas una barrera Donde te activan la entrada Y esa barrera pues incluye Como los alrededores del estadio Donde hay tiendas Donde puedes comprar Etcétera Y de ahí ya no puedes salir Luego tienes una segunda barrera Que es esa de ahí Donde tienes que volver a enseñar La entrada Y luego ya estás aquí Donde entras al estadio Y sales sin ningún tipo de problema Estoy muy contento Porque estoy viendo mucha gente Del Real Madrid O sea, casi todo el mundo va de blanco Fijaos por ahí Bueno, ese va del Liverpool Entonces Puede que estemos igualados Con los del Liverpool Pese a que todo el mundo decía Que había más gente Del Liverpool Que el del Madrid Ahora lo comprobaremos De todas formas Chicos, que tocho A ese tío de la gorra de allí Le han pillado con una entrada fake O sea, ese tío estaba entrando A la vez que yo Y llevaba como una entrada de papel Y le han dicho Eso es fake Y le han dejado ahí con su amigo O sea, eran como guiris ingleses Y traían una entrada fake LOL Guay, hay un montón de gente Para entrar Es una locura Chicos, mirad esos baños públicos de ahí No los había visto en la vida O sea, esos de allí Sí, pero esos Jamás Y por cierto Estoy grabando con la cámara pequeña Porque la grande no la dejaban pasar ¿Vale? Así que bueno Igualmente grabaré también con el móvil La reacción de los goles Así que no problem Subimos las escaleras, chicas Hay por ahí unos gritando Viva el Real Madrid Buah, se siente muy bien entrar Cuando todavía no ha entrado mucha gente Porque si no sería un caos Estamos entrando super chill Dios, chicos Qué locura, chavales Mirad esto de aquí Guau Es espectacular, hermano Dios Bueno, pues ya estamos en nuestro asiento No sé por qué tengo una barandilla Justo aquí al lado Pero en verdad para apoyar la cabeza Y mientras está bien Y se ve el campo a la perfección Mirad Se ve todo perfecto Así que ahora solo falta esperar a que se llene Chicos, y mirad el zoom que vamos a tener desde aquí ¿Vale? Mirad Vamos a poder grabar a todo el mundo A todos los jugadores A la perfección Ya solo queda que no nos toque alguien del Liverpool al lado Para poder gritar todo perfectamente Ojo la seguridad que hay en el estadio Vaya metralletas que llevan los policías, hermano No se andan con tonterías, eh Por cierto, hace fresco Por eso me he puesto la suadera Un rato no penséis que yo no apoyo Real Madrid ¿Vale? Y lo bueno de las finales Es que hay sitios para comer Que eso en los otros partidos de la Champions No pasa Así que vamos a pillar unas palomitas Chavales, mirad Arriba del estadio Hay gente Mirad allí, chicos Hay tíos subidos desde arriba No sé qué harán ahí Pero madre mía, vaya vistas, ¿no? Chicos, están aplaudiendo todos Porque hace 37 años Hubo unas víctimas mortales En un atentado En un estadio de fútbol En una final como esta Bueno, de una copa De otra copa, creo Pero hubo un atentado Y por eso lo están recordando Y están aplaudiendo a la gente ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos Pues a un lado sí que nos ha tocado Un compañero del Real Madrid Que se llama Ronaldo Pero de verdad, ¿eh? Ronaldo de verdad Y luego tenemos el enemigo Por el otro lado Por todo lado Estamos rodeados de mucho Liverpool, ¿eh? Pero bueno Vamos a gritar igual Si se enfalan Pues mira, mala suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Vale el Liverpool a calentar, chicos! ¡Nosotros no animamos! ¡No animamos! ¡Allí van! Ahora sí sale el Madrid Ahora sí que animamos ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Dios, cómo pitan los del Liverpool, chicos ¡Vamos! Ahí están todos calentando ya, chicos Ahí chutando Por allí también está calentando el Liverpool No queda nada Por cierto Emper no ha podido venir Porque jugaba el Almería Que es su equipo favorito principal Mañana Jugándose el ascenso a primera Y se ha quedado en España para verlo Así que empersao En color Aquí estamos ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Coño! Pero para que veáis que hay superioridad de gente del Liverpool Mirad Todo esto Gente del Liverpool Gente del Liverpool Nosotros aquí entre medias Apoyando al Madrid Más Liverpool Y luego solo eso de ahí Apoya full al Madrid ¡Número nueve! ¡Kaneli! ¡Benzema! Mirad Nadie habla de aquí De aquí Nadie habla, chicos Solo hablamos nosotros ¡Vamos! Chicos Himno del Liverpool No se mueve uno No nos movemos Ahí están todos Cantando Nosotros no nos movemos Madre mía, chicos Estamos en medio De todos los aficionados del Liverpool ¡Vamos! ¡Qué f***! Se ha retrovisado el partido Por un problema de seguridad En breve Se proporcionará Más información al respecto Aquí en medio ¡Kaneli! 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 Es que si llega colapos de gente Es histórico De verdad Voy a mandar los vídeos Vale Me puedo dar cosas cuando quieras ¿Estás saliendo la gente en masa? Aparece esto, es alucinante Merece la pena contarlo También están habiendo problemas de que hay franceses Que se están intentando colar en el estadio Están habiendo robos Están robando entradas, hackeando entradas Hay entradas que no funcionan Menos mal que entramos de los primeros Y ahora no sé qué pasa pero está pidiendo todo el mundo Chicos si creemos que esta persona De aquí se acaba de colar Porque aquí no había nadie sentado De hecho ese asiento Creo que no se vende Y ha venido como corriendo de allí sin camiseta ni nada Y está llamando como a su amigo Que se está lavando los dientes como celebrando algo No sé, no quiero juzgar a nadie Pero es sospechoso esta persona Ha vuelto a salir en Liverpool a calentar chicos El retraso que hay Para no quedarse frío han salido a calentar Esto no ha pasado nunca Mirad, ¿os acordáis el que he dicho? Que pensamos que se había colado De repente se ha ido Estaba como nervioso aquí Sí, sí, se ha ido Un estafador seguro De repente acaban de llegar otras personas No pasa en el asiento No entiendo nada Este asiento no lo para de robar gente chicos Es una situación en el Bernabéu No pasa en el Bernabéu No, próxima pilar en el Bernabéu chicos Ahora sí Ahora sí chicos Dios Mirad que guapo Eso no lo han hecho con el Liverpool eh Con el Liverpool no han hecho eso Nadie de aquí canta De los que están a mi lado nadie canta Solo nosotros dos Ahí están todos Mirad la actuación que hay con el himno del Real Madrid eh Con el del Liverpool no ha pasado absolutamente nada Se tiene que sentir la reina del mundo ahora mismo O sea, mirad este Ojo, mirad lo que sacamos los del Madrid Los del Liverpool no sacan nada Mirad ahí Eso es Ojo, ahí viene la Copa chicos La Copa de la Champions Guau Ahí está Qué locura Ahí sale el Liverpool No vencimos nada Y ahí el Real Madrid Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Literalmente tenemos manos de Liverpool aquí Qué épico con el atardecer allí chicos Chavales, este de aquí se está riendo de los fans del Madrid Se está riendo el que se ha colado de los fans del Madrid Hola Madrid Empieza el partido chicos Empezó el partido, vamos Let's go El de los tirantes ha empezado a reírse de los españoles Diciendo que si estábamos durmiendo la siesta los del Madrid porque no gritábamos Es hora de vengarnos Fuck sapos Está loco, eso está loco Oh, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios No, no, no No, no, no Dios mío Dios mío chavales Ostras Pensé que marcaban Qué locura Qué está pasando chicos Qué está pasando Dios Yo sabía que estaba en la grada del Liverpool chicos Madre mía bro Qué está pasando chicos Qué está pasando bro Wow Fuera, 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 fuera de ahí Qué miedo chicos No, 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 no Dios Dios What the fuck Dios Madre mía Madre mía Se vuelve loca el asunto Mirad chicos Se ve allí la torre Eiffel Desde el estadio ahí Brillando No Qué miedo Cada vez que llegan al área chicos Qué miedo tío Vamos, vamos, vamos Vamos Arriba coño Yo aquí no me atrevo a insultar a nadie porque me matan Cuidado, cuidado Loco, loco, locura Vamos 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 ahí Vamos Anulado chicos Anulado chicos No me lo puedo creer Bar, bar Van a revisar al bar Y si no, pues me voy al bar Y si no me voy al bar Revisión del bar chicos Ay, 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 ay Nada chicos Lo anulan, eh Lo anulan Están viendo el bar Están viendo el bar Están comprobando Mirad Comprobando el bar Vamos, por favor Vamos Vamos Cuánto tarda Gol o no gol La UEFA La UEFA Cuánto tarda, bro Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Lo han anulado chicos Miradlo Uff Lo han anulado Mierda Bueno Pero ahora estamos motivados Ahora hemos despertado ya Hemos despertado Se acaba la primera parte chicos 0 a 0 en el marcador Se han anulado un gol Uff Tensión ¿Veis a ese tío de la coleta? Sí, está loco Está loco Ese tío Todo el rato insultando Yo creo que me va a acabar matando Sí, lo celebro mucho ¡Vamos Madrid! ¡Vamos! Yo le he dicho Lo voy a celebrar igual Me da igual Momento para retomar puertas Comienza la segunda parte chavales Vamos a ello No, 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 no ¡Fuera! ¡Fuera, David! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal se está pasando, bro! ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Locura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahí! ¡Mirad! ¡No habla nadie ya! ¡No habla nadie! ¡Ahora qué pasa, joder! ¡Vamos! Por cierto, el chaval de los tirantes que estaba aquí que se había acercado no ha vuelto y como ese era el único que podía soltar puñetotos ahora no para de gritar ya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande Courtois! ¡Qué grande Courtois, por favor! ¡Los últimos Courtois! ¡Wow, wow, wow! ¡El nuevo Emper! ¡No! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí están los que se estaban durmiendo las siestas, se supone! ¡Despiertos ya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ahora! ¡No! ¡No me preocupes, mi amigo! ¡No me preocupes! ¡Yo me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Ve, win, win, win! ¡No me preocupes! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡No me preocupes, hermano! ¡Nos van a marcar uno y de hecho está aquí! ¡No! ¡No, po! Dios, Dios, Dios Nos van a marcar uno, nos van a marcar uno Nos marcan, nos marcan Nos van a marcar Él está calmado, él está calmado todo el rato No worry, no, nos van a marcar, tío Desde que yo vine al partido, Madrid está siendo campeón de las clases Vea que se lo digo Calma, calma Bro, bro, bro What the fuck ¿Cómo se están pasando de mal? Minuto 90 chicos, minuto 90 Vamos, vamos, vamos Vamos Pensé que era gol eso What the fuck Vamos Se acabó Hostia, están tirando, están tirando cosas Vamos Han tirado una bengala Están tirando cosas, bro Se han tirado una bengala, bro Claro que sí Claro que sí, chicos Claro que sí, chicos Campeones de la Champions Hostia, hostia, fuego What the fuck What the fuck, man Adiós hermano Ha sido un placer Grande Ronaldo Vale, chicos Vamos 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 El campeón de Europa Una y otra vez Ahí va Vamos Ahí va Vamos Vamos Jogos artificiales Dios Mira, ese tío ha saltado al campo Se lo llevan A la Champions 100.000 likes y en la próxima Champions alto Vamos Nos campeones Somos Somos campeones Eeeeeee Eeeeee 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 Dios, la que se está liando allí Está todo el mundo allí con la copa ¡Suscríbete al canal!